L1-5 ¿Para el sábado están convocando esta marcha ustedes? Sí, es una convocatoria, digamos, que se plantea a nivel nacional y a nivel mundial, digamos, sobre la despenalización de la marihuana. Están convocadas en los grandes centros urbanos, digamos, del país, como Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe de Rosario. ¿Por qué están pidiendo esto? Los diferentes grupos, digamos, que convocan, digamos, la consigna es la despenalización de la tenencia simple. Digamos, nosotros como juventud y con otro organismo y con otras organizaciones sociales, creemos y estamos convencidos que es importante despenalizar porque es una manera de despenalizar el consumo sobre la tenencia simple y la tenencia para el consumo. Despenalizar para nosotros implica dejar de aplicar penas sobre la intimidad de las personas. Que hoy los consumidores de marihuana recurren, digamos, al narcotráfico. Para que se, digamos, la marihuana no permiten, o sea, no nos permiten hoy tener la tenencia simple y el autocontivo. Entonces, digamos, seguimos financiando a los narcos y además, digamos, como jóvenes hoy nos sentimos perseguidos. La convocatoria entonces es para mañana, sábado, ¿a qué hora? Sábado a las 5 de la tarde, en el Monumento General San Martín. ¡ELEU5!